el final de los días sos vos mismo oh qué triste la soledad es algo muy inevitable y como casi todas las cosas inevitables no son ni buenas ni malas simplemente son son el momento que estemos transitando podemos llegar a desear un poco de soledad tiempo para uno para estar alejado de esto o todo lo contrario queremos ver amigues estar acompañados simplemente despertar al lado de alguien más allá de todo es importante poder convivir con la soledad sobre todo porque es inevitable cuando estás solo todo es más tranquilo puedes dedicarle tu atención a lo que vos quieras tal vez tenga que ser un trabajo tal vez tengas que estar haciendo una tarea que no sea tu predilecta pero por lo menos vos puedes elegir si dedicarle atención a eso no cuando estás solo generalmente puedes pensar mejor las cosas pero probablemente lo mejor de estar solo es que nadie puede molestarte sin embargo a usar del sentimiento de querer estar solo puede ser peligroso en una de esas entrevistas en blanco y negro hosteadas por un español que no recuerdo el nombre pero que creo que todos más o menos ubicamos de youtube le preguntaron a cortázar sobre la soledad y la amistad porque siempre preguntan sobre algo y la amistad pero sobre la soledad y entre un montón de cosas interesantes dice que después de pensar de pasar mucho tiempo de su juventud y adolescencia buscando la soledad reclamando ese sentimiento de déjeme en paz empezó a sentir una gran gran culpa y que de grande intentaba abrirse mucho más en cuanto a círculos sociales refiere en un momento lo compara con el cuento con la novela doctor jekyll y mister hyde siendo la soledad del monstruo que en una reunión le dice que haces acá y no escuchando un disco en tu casa hay algo de querer estar solo por muchísimo tiempo que no termina funcionando será que somos seres sociales será que es bien mersa 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 pero hay algo de verdad de la felicidad compartida será en realidad que todo está bien pero en su justa medida si bien puede que vos estés solo en este momento si nos dejas nos gustaría un poquitito compartir la soledad con vos gracias